Ya hablamos ahora de Estados Unidos que sigue mostrando buenos resultados en materia económica. La tasa de empleo es de 3.7% y se generaron 250 mil puestos de trabajo en octubre, una cifra superior a la esperada por los analistas. El dinamismo en mercado y la economía de Estados Unidos se muestra con la generación de 250 mil nuevos puestos de trabajo en octubre. Superan 130 mil a los registrados en septiembre de acuerdo con las cifras del gobierno. Resultatos están por encima de todas las proyecciones de los analistas, en un momento en que los reportes indican que hay más personas en disposición de trabajar. La tasa de desempleo se ubica en Estados Unidos en 3,7% y de acuerdo con reportes históricos es la más baja en 49 años. Los sectores donde más se genera empleo son salud, manufactura, construcción, transporte y almacenaje. La prensa especializada señala que a la par con la creación de esos empleos, los salarios crecen en tres décimas si se miran en términos anuales, con una tasa de 3,1%. Esos mismos reportes indican que la fortaleza que se reporta en el mercado laboral reduce cualquier duda sobre una leve desaceleración en la economía. De la misma manera hace pensar que la Reserva Federal mantendrá su política de aumentos en las tasas de interés y se espera un nuevo incremento este año. La prensa especializada señala también que los inversionistas están muy pendientes frente a un posible rebote de la inflación. Este es el mes número 97 en que el empleo crece de manera consecutiva en Estados Unidos, la racha más extensa desde que se realiza este análisis. Estos resultados se conocen justo antes de que se lleven a cabo las elecciones parlamentarias.